saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día vamos a tener que hablar amigos madridistas de nuevo de alexander ceferín que sigue con sus ataques implacables con los tres clubs impulsores de la superliga ataque tanto real madrid barça como a la juventus de turín el titular el siguiente no me importaría que el real madrid barça y juventus se fueran hablando de que no estuvieran en la champions es decir de que se cayeran de la máxima competición continental esto lo dice el presidente de la uefa que siendo fríos uno puede decir bueno puedo no estar de acuerdo con la superliga puedo entender que al final esto difiere en mis intereses personales y soy así de egoísta pero chico eres el representante de la uefa y estos tres clubs a los cuales estás faltando al respeto y por cierto la justicia les ha dado de momento la razón tú les faltas al respeto ya sus aficionados con este tipo de declaraciones absolutamente lamentables y fuera de lugar declaraciones que ha realizado en el medio alemán der spiegel ha dicho además esto esos tipos hablando de los presidentes han intentado matar el fútbol es decir que por creer que la superliga es mejor que lo que hay actualmente tú consideras que esta gente quiere matar el fútbol es decir tú das ahí tus opiniones personales como presidente de la uefa que reitero puedes no estar de acuerdo con distintas cuestiones de la superliga porque luego en la eca por ejemplo nacer alkelaifi sale diciendo que hay que cambiar distintas cuestiones del fútbol que esta deriva no está del todo bien así en resumidas cuentas bueno otros consideran que ya hay un proyecto en firme que es el de la superliga pero aquí tenemos a alexander cefelin diciendo que resulta muy divertido que quieran crear una nueva competición y al mismo tiempo quieran jugar esta temporada liga de campeones hombre si te parece van a jugar porque tú lo digas la intertoto amigo mío que la justicia no te respalda ningún tipo de acción que has querido acometer contra estos tres clubes tan importantes como son real madrid fútbol que barcelona y juventus así que nada había ya pasado tiempo desde que alexander ceferin no había atacado así vía pública mediante alguna entrevista o alguna declaración pero evidentemente ya se sabía que estaba en la misma línea incompetente dice alexander ceferin con respecto a los clubs real madrid barça y juventus aquí el único incompetente amigo mío eres tú